Bueno, pues nada, de nuevo vamos a retomar la segunda jornada y en este caso le corresponde la intervención a Abraham Ramírez Martín, él es gestor cultural, divulgador e investigador independiente, lleva ya unos años trabajando y profundizando en la figura del pintor orientalista Yael León-Gerón, de hecho, bueno, está ya por aparecer su monografía, que va a ser la primera monografía que se publique en español sobre este pintor orientalista francés, así que nada, es un placer tenerte con nosotros Él va a dar su conferencia, Yael León-Gerón, Cine en el Desierto Muchas gracias a todos por venir, buenos días Bueno, gracias al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, a Curro, por traerme aquí a Sevilla que bueno, me ha engañado porque me ha dicho que en Sevilla hacía calor y eso nada Vamos a hablar de la pintor orientalista siguiendo la charla de Francesc Y voy a hablar de ella en general porque es un estilo pictórico que no se da en la carrera al menos yo hace diez años no di nada de pintura orientalista porque hay un salto de la pintura del XVIII se pasa de Tiepolo, Mengs, Goya, se hace un salto casi hasta la pintura de historia española de Pradilla, Gisbert, grandes formatos, hasta el impresionismo y Picasso Entonces hay una parte del orientalismo y de la pintura académica que se obvia Y voy a profundizar en el caso de Yerón y su visión cinematográfica que es muy personal pero creo que es muy acertada para darle cohesión a toda su producción Entonces para ponernos en contexto vamos a hablar un poco brevemente del siglo XIX de cómo históricamente se desarrolla el siglo XIX para llegar después a la pintura orientalista El XIX comienza tras la revolución industrial y con la revolución francesa que a través de la toma de la Bastilla acaba con el antiguo régimen A raíz del cambio social aparecen un montón de revoluciones burguesas y eso da pie a guerras de independencia iberoamericanas y también posteriormente a las guerras napoleónicas una vez Napoleón Bonaparte llega al poder La situación europea es prácticamente parecida a la que conocemos hoy en día salvo por los grandes imperios que se van desgajando durante este siglo Vemos por ejemplo el Imperio Otomano como todavía forma parte en el territorio griego de este imperio ya que se independenciaría entre 1821 y 1829 El siglo XIX, aquí doy pequeñas pinceladas es el germen de una serie de inventos y ingenios mecánicos fruto de estas revoluciones burguesas y de estos avances socioeconómicos y también es el siglo en el que aparecieron las primeras exposiciones universales surgieron nuevas teorías y se desarrollaron nuevos estilos arquitectónicos y decorativos también se creó el nuevo París a raíz del nuevo plan de Baron Haussmann y fue un siglo donde un montón de personalidades aquí solo pongo nueve ejemplos crearon y desarrollaron un montón de avances en la medicina la ciencia, la música y la literatura ya digo, solo son nueve ejemplos podía haber puesto 100 de cada rama Entonces, del siglo XIX nos vamos a retrotraer al siglo XVI para ver cómo la estética oriental llega a Europa Obviamente, la conexión en el siglo XVI y siglos anteriores viene dado por las rutas marítimas y las rutas comerciales por ejemplo, es la ruta de la seda del gran Marco Polo que de Venecia llega a los confines de Asia Si hay, hablando de rutas marítimas dos puertos importantes en Europa uno es el de Venecia que es el que pintan tan perfectamente pintores como Bambitelli, Canaletto, Veloto, Guardi y que en el siglo XVI es el germen de una actividad pictórica fuera de lo común Por tanto, en estos cuadros de estos pintores ya se ve una estética y unas características orientales que llegaron a través de estos contactos comerciales Pongo cuatro ejemplos muy breves Uno es, por ejemplo, en el Milagro de San Marcos de Tintoretto se ve como, por ejemplo, estos hombres están ataviados con unos turbantes que no tenían nada que ver con la estética que había en Europa por entonces y obviamente vienen de las rutas marítimas Por supuesto, Veronés Veronés solo voy a poner este cuadro que es mi cuadro favorito de Veronés de aquí tengo que ser muy personalista donde se ven tanto las telas con grandes damasquinados y tremendamente decoradas que vienen de Oriente y también personajes reales porque aquí en la mesa, junto a los novios Veronés pinta al sultán Suleiman un sultán que ya Veronés y Tiziano de forma individual pintaron varios retratos También en el siglo posterior Jean-Baptiste Tiepolo pintó personajes de estética oriental ataviados con turbantes y con unas telas muy vaporosas Aquí traigo estas dos tablas que son un conjunto de cuatro tablas que conserva la National Gallery de Londres que están inspiradas en un poema del siglo XVI que a su vez está basado en la primera cruzada que es, podríamos decir, la primera cruzada en principios del siglo XI la primera llamada desde Oriente a Occidente De Italia pasamos a España donde un tema fetiche para la representación del oriental son las adoraciones de los magos porque no hay nada más oriental que tres señores que llevan viniendo dos mil años del desierto en camello Entonces las adoraciones siempre se ven los tintes de los turbantes de las telas, las plumas de las aves exóticas y de aquí, como dijo Víctor Mínguez ayer pasa de España, Italia a América toda esta estética orientalista Si hemos hablado de Venecia en el sur en el norte de Europa el puerto más importante en el siglo XVI y XVII es el de Amberes y si en este siglo hay algo que sobra entre comillas en Flandes y en Holanda es talento con los pinceles Muchos pintores empezamos por Rubens pintaron tanto a personajes reales idealizados como el Mulai Amat este rey bereber ataviado con todas las telas que él creía debía tener un gran rey bereber que está a su vez basado en un cuadro de Vermeillen perdido y lo hace de una forma muy idealizada eso sí representa al fondo el anfiteatro del GEM de Túnel porque en este caso no se debe olvidar que Rubens en su capacidad de diplomático viajó por todo Europa y conoció todas las estéticas que se estaban implantando en muchos rincones de Europa Este modelo de hombre negro le sirvió a Rubens para representar todos los Baltasar de sus adoraciones y un montón de personajes de raza negra en otras obras por tanto es un modelo muy idealizado y estandarizado en su producción Las vestimentas orientales que llegaron por rutas comerciales desde todos los confines de Oriente sirvieron para que la nobleza se fiera representada con estas telas a la moda turca como se decía creando esta moda de turquerías y es un ejemplo de estos nobles pintados por Van Dyck que de Flandes se fue a trabajar a Inglaterra y así ya llevamos lo oriental también a la isla De Flandes pasamos a Holanda y por supuesto en Holanda lo que había era un grandísimo taller que era el de Rembrandt y no era muy habitual ver por las ciudades holandesas a personas ataviadas con telas orientales incluso con turbantes igual no tan rimbombantes como estos pero que dieron pie a que un montón después de pintores como Rembrandt, Govard, Flynn o Lievens que eran todos sus mejores alumnos lo representaran en un montón de retratos De Flandes y Holanda llegamos a Francia y traigo este retrato de Philippe de Champagne de Jean de Thévenot porque es bastante importante ya que la figura de Thévenot es muy importante en cuanto a la estética oriental y su viaje de Oriente a Occidente ya que fue uno de los grandes primeros viajeros por Oriente y sus escritos fueron muy importantes para la implantación en el imaginario europeo de la estética oriental de hecho aquí mismo él se ve representado con posiblemente telas que él traería de sus viajes Y de Francia y esto es simplemente por afiliación personal nos metemos un poquito en Suiza con estos dos pasteles de Lyotard que son preciosos para ver cómo tanto en el modelo de la izquierda que es una modelo idealizada como dos personajes reales en el matrimonio de Glaván y de la derecha están vestidos a la turca con toda la estética oriental y ya no solo con las vestimentas sino con las alfombras las telas los cojines instrumentos musicales una larga pipa o esa pequeña mesa o esa pequeña mesa con objetos de metalistería traídos de Oriente No solo las rutas comerciales trajeron objetos como tal ya sea mobiliario telas o alfombras sino que una parte muy importante para que el imaginario oriental se implantara en Occidente fue la literatura y quiero destacar dos ejemplos muy característicos uno es la traducción del compendio de cuentos de las mil y una noches que Antoine Gallard tradujo en 1714 y que se expandió por toda Francia primero y después por toda Europa creando ese halo de misterio que había en Oriente a través de todas estas narraciones y el segundo ejemplo que traigo son las cartas de Lady Montague que es la mujer de un diplomático francés que fue embajador en Constantinopla en 1716 y 1718 y cuyas cartas desde Estambul desde Constantinopla por aquel entonces perdón sirvieron a muchos pintores ya de principios de siglo para crear muchas obras ya con tintes orientalistas y el más reseñable es Ingres con la gran Nodalisca bueno y aquí ya hemos llegado al siglo y final hemos hecho creo que tres siglos en cinco minutos creo que no no está mal el viaje entonces aquí en el siglo XIX después de todas estas rutas comerciales y toda esta literatura que trajo toda esta implementación a Europa a Occidente del orientalismo a quien le debemos la fascinación en sentido contrario desde Occidente a Oriente a quien le debemos la fascinación por estas tierras es a él como decía Francesc antes a raíz del imperialismo del colonialismo de principios de siglo Occidente pone sus ojos en Oriente y el primer germen de ese imperialismo podemos decir que son las las incursiones napoleónicas de Napoleón y su ejército en Egipto entre 1798 y 1801 unas batallas que fueron nefastas para Francia ya que pretendían cortar el paso de Inglaterra a la India y bueno como digo fue una campaña nefasta pero para lo que a nosotros nos interesa fue muy importante ya que Napoleón llevó a una comisión integrada por Saban por un montón de sabios de todas las ramas grabadores escritores periodistas que narraron todas las vivencias grabaron pintaron dibujaron todo lo que estaban viendo en este nuevo territorio y después de vuelta a Francia todo este compendio se publicó en la descripción de Egipto en una serie no sé si son ahora no de memoria 23 tomos de la descripción de Egipto de todas estas vivencias que el ejército francés descubrió en el norte de África en concreto en Egipto ya que después el ejército napoleónico también se fue a zonas de Siria y del Levante hay que decir que no solo esta descripción de Egipto este compendio de todos los Saban fue importante para traer el imaginario oriental a Europa sino que nobles que viajaron también en esta expedición o de forma independiente también escribieron como Dominique Vivant Denon que Denon es el nombre de uno de los tres alas del Louvre escribió una descripción muy romántica sobre el Alto y Bajo Egipto donde narra de una manera muy romántica pero también muy precisa las ciudades de Karnak y de Luxor pues esta descripción que hizo que hicieron estos Saban de todos estos territorios fue lo que creo un modelo de pensamiento sobre estos territorios que es lo que se denomina orientalismo como decía Francesc es un orientalismo es algo impuesto es una concepción desde Occidente es una concepción que Occidente quiere crear de Oriente es lo que los occidentales quieren creer que es Oriente lo exótico lo desconocido lo brutal lo salvaje entonces hay una tenemos que verlo como una visión imperialista desde el Occidente bueno y superior a un Oriente salvaje que hay que educar y que domesticar esto obviamente es una concepción que Edward Said en su libro Orientalismo que es el libro básico para entender este periodo histórico explica todos estos pintores que se desplazaron a Oriente ya se deriva del romanticismo esta estética esta rama pictórica donde los pintores ya quieren descubrir mundos exóticos mundos de ruina mundos fantásticos para ellos crear sus obras tanto los pintores como los escritores para crear sus obras en este halo de misterio el orientalismo todos los pintores orientalistas obviamente por este tinte exótico inusual que tenía fuera alejado de Europa de la concepción academicista y encorsetada de una Europa burguesa es un estilo muy demandado por coleccionistas y marchantes y es un estilo que entre 1830-1840 hasta 1890 tiene un auge y tiene un boom como pocos estilos han tenido en un tan escaso periodo de tiempo el problema del orientalismo es que la repetición externoante de modelos y ambientes como pongo ahí utilizando palabras de Francesc que dijo en el coloquio de la exposición de Odaliscas hizo que el orientalismo cayera en desuso porque ya llegaba un momento que era aburrido ver tantos encantadores de serpientes como ha dicho él tantos fumadores tantos camellos eso en paralelo a el auge de otros estilos como el impresionismo esta ponencia se titula Jean-Leon-Gerome cine en el desierto entonces aquí vamos a hablar del padrino que igual no viene a cuento la estética que Occidente crea de Oriente tiene otro camino inverso que es lo que Oriente lo que los orientales ven que quieren crear de ellos entonces muchos mandatarios mucha población oriental dijo pues esto es como una campaña podemos decirlo en términos modernos una campaña de marketing propia nosotros podemos vernos como ellos nos ven porque en realidad somos así aunque ellos nos quieran idealizar entonces muchos mandatarios se hacían retatas se hacían fotografiar como grandísimos dignatarios utilizando unas telas y unas armas que no tenían que llevar o que no solían llevar y eso es algo que en el siglo XX pasó con la mafia siciliana y con la mafia americana a raíz de la publicación y más bien del estreno del padrino los mafiosos empezaron a utilizar cosas que se vean en la película hasta que se publicó el padrino los mafiosos no se besaban la mano no iban en smog y no iban con una flor ni con sombrero a la ancha pero a raíz de ver a Marlon Brando vieron que eso daba más imagen de mafioso entonces lo empezaron a utilizar y es lo mismo que pasó con los mandatarios en Oriente estos pintores fueron a Oriente atraídos por esta luz como dice aquí Tofil Gautier por esta luz por el sol por las costumbres por lo auténtico por lo original algo que se había perdido las actitudes primitivas y bíblicas algo que se había perdido que claro en Europa tenemos que pensar en una sociedad ya en pleno progreso en plenas actitudes modernas casi tecnológicas con todos los avances que hemos citado al principio y si hay esta es una lista aquí hay 80 pintores muchos los han nombrado francés no me hagáis por favor decirlos de memoria porque no me lo sé fueron cientos me podría atrever a decir que miles de pintores de todos los países de Europa y de Estados Unidos a África al norte de África incluso podemos citar por ejemplo a Basile Iberchagin que es un pintor ruso que llegó incluso a Mongolia que es otra forma de orientalismo porque desde Rusia lo oriental y bajó hasta Afganistán e Irak lo que pasa que nosotros nos vamos a centrar en un orientalismo del norte de África y del Levante norte de Marruecos Tanger, Argelia Egipto Siria Jerusalén sobre todo Jerusalén perdón Palestina e Israel a quien le debemos la gran eclosión del orientalismo pictórico en Europa es a de la Croix o de la Croix fue en 1831 1832 con el duque de Mogné en misión diplomática al norte de África Argelia y Marruecos y en sus diarios y sus cartas describió pintó y documentó todo lo que él veía de hecho recomiendo leer sus cartas son un testimonio maravilloso y en ellas dice que Roma ya no está en Roma refiriéndose al viaje que hacían los artistas a Roma a raíz del premio de Roma para desarrollar sus capacidades él decía que Roma ya no está en Roma lo auténtico lo real lo tradicional está en el norte de África con la luz y todo lo que él estaba descubriendo en sus viajes de hecho él en una de sus incursiones ataviado con telas y oculto consiguió entrar en un harén un harén que es ese epítome de lo exótico de lo prohibido de la objetivización de la mujer propia de la misoginia imperante en el siglo XIX occidental y consiguió acceder a este harén y pintar las damas de Argel que es para Renoir el cuadro más bello jamás pintado que lo podemos poner en tela de juicio pero después de la restauración que ha llevado a cabo el Louvre hace pocos meses la verdad que el cuadro es poco menos que maravilloso de la croix en sus viajes vio tanto revueltas como peleas de caballos fantasías árabes vio todas las actitudes que después se trasladaron a la pintura una boda judía la escribió pormenorizadamente y después en su estudio de París la llevó a cabo de hecho él mismo dijo algún daquilo pintoresco a cada paso y cuadros hechos que darían fortuna y generaciones de pintores esto lo escribió en 1832 como de fecha de inicio del orientalismo pictórico y ahora hemos llegado ya a Jean-Léon Jérôme que es el pintor con quien quiero entrar un poquito más en el orientalismo ya del siglo XIX Jérôme es el digamos el epítome de pintor orientalista del siglo XIX el icono por toda la producción que llevó a cabo y por el nivel de fama y venta que consiguió con sus cuadros Jérôme nació en Petzul que está entre Dillon y Basilea en el Alto Saona era hijo de una familia normal sobresalió en el alto del dibujo desde muy joven apoyado por su padre entró en un taller de pintura donde también sobresalió y fue descubierto por un amigo de Paul de Lagos que era el pintor más importante de la Francia del primer cuarto de siglo junto con Ingres entonces en París se formó con Paul de Lagos con quien viajó a Italia y conoció tanto la arquitectura y las tradiciones de la antigüedad como los grandes maestros del Renacimiento al volver a Francia entró en el taller del suizo Charles Grier quien le inoculó ya la primera idea del oriental ya que este pintor suizo estaba muy interesado en la estética oriental la influencia de Ingres como gran pintor académico se aprecia muchísimo en sus retratos lo que tenemos que sacar en claro de Jérôme es que lo que más llama la atención de su pintura es su técnica sus iluminaciones las iluminaciones de las obras que hace con unas tandas lumínicas de luz sombra-luz para dar gran profundidad a la escena y unas calidades táctiles que crea unas telas y unos metales casi de bajo relieve alrededor de 1880 llegó a ser el pintor vivo más famoso del mundo eso luego lo hablaremos más en detalle y fue un trabajador incansable en las últimas dos décadas de su carrera llegó a trabajar la escultura ya que estaba muy interesado desde mitad de siglo en la escultura y fue maestro innumerables artistas aquí pongo simplemente a Kelvod Merica Saad Eleu Fortún también trabajo con él y aquí unas pequeñas obras antes de entrar en el orientalismo de su producción tanto religiosa como de pintura costumbrista de las personas que vivían en la campaña romana donde vemos todavía un estilo muy clásico muy rafaeliano sobre todo en la Virgen de la Izquierda los retratos como decíamos tienen una grandísima influencia de Ingres podemos tomar de modelo el retrato de su hermano Claude Armand los retratos del duque de Orléans de Ingres y todas las señoras bien que Ingres pintaba que influenciaron a las que pintó Jerón a principios a mediados del siglo XIX Jerón junto con otros pintores del taller de Lagos creó el estilo neogriego en un afán de luchar contra el realismo que estaba que estaba imperando en aquella época el realismo de Courbet Millet y otros pintores que lo que quería era en una estética griega crear escenas anecdóticas es decir teniendo los dos los dos polos el realismo y el historicismo tan típicamente académico también en estos ambientes griegos creó obras de temática más histórica y más mitológica como este como este Friné ante el Areopago Jerón también es muy conocido por sus escenas históricas sobre todo las ambientadas en el París Versallesco en la Francia Versallesca perdón muchas de ellas estaban de hecho pintadas durante el segundo imperio 1852 1870 y también pintó durante toda su carrera escenas mitológicas que tienen si vemos el fondo tienen un tinte realista incluso podemos decir que casi una impresión impresionista valga la redundancia y escenas tanto alegóricas como escenas religiosas más elaboradas la escena alegórica que vemos aquí a la izquierda de verdad saliendo del pozo de hecho es una referencia a la fotografía como Francesc nombraba antes la fotografía que ha sacado la verdad ya no hace falta la pintura para ver lugares exóticos simplemente con una fotografía puedes tener el 100% de la realidad y por supuesto si hay una estética que requiere por la que Jerón me ha reconocido es sus gladiadores como este Pólice Versus escenas de Roma su primera incursión en Oriente es a raíz de un encargo oficial de 1855 del segundo imperio francés sobre para llevar a la exposición universal de 1855 que le encargaron un tema un gran tema alegórico pero de temática libre y él para documentarse llegó a viajar hasta Turquía atravesando Austria-Suiza el sur de Rusia y los Balcanes hubiera llegado más al interior de Rusia pero la guerra de Crimea se le impidió irónico hablar de la guerra de Crimea en estos tiempos la verdad también tras esta obra al volver a Francia se le catalogó como pintor hipnográfico y nos preguntaremos por qué esta es la obra que llevó Jerón a la exposición que se titula La edad de Augusta en el nacimiento de Cristo que representa los tiempos de paz bajo el mando del prínceps que fue cuando nació Jesucristo y si vemos y ponemos en detalle vemos un montón de tipos humanos de todas las razas del imperio de ahí que se le catalogara como pintor hipnográfico vemos todavía que es una composición muy equilibrada muy clásica que se basa en el hemiciclo de Paul de Lagos que está en el Col de Bessard de París que es la gran obra de Lagos por aquella época en ese viaje Jerón llegaría a una Constantinopla así una Constantinopla que tiene todos los cintes del costumbrismo que querían los pintores y la historia ese fue el primer viaje el primero o el segundo viaje después del de Italia de formación de un Jerón que viajó durante toda su vida a Egipto Londres en 1870-71 fruto de la guerra franco-prusiana que se tuvo que exiliar Argelia Holanda que fue a descubrir a Franz Hals y a Rembrandt Turquía en España pasó por Madrid por supuesto por el Prado y en Granada se quedó embelesado con la Alhambra como tantos otros y pongo Estados Unidos entre interrogación porque la profesora Emily Wills de la Universidad de Yale está investigando que Jerón pudiera ir al final de su carrera a Estados Unidos que era su gran mercado de venta a mitad del siglo XIX y también pongo 1855 en Egipto entre interrogación porque supuestamente el primer viaje a Egipto que es donde más nos vamos a centrar fue en 1857 para Gerald Ackerman que es el gran experto el primer gran experto de Jerón que escribió su catálogo lo que pasa que se ha descubierto la profesora Wicks ha descubierto tanto unos bocetos de Jerón fechados en 1855 como en un museo de Maine los dos pasaportes con los que Jerón fue a Egipto en 1855 y a Turquía en 1867 y 68 entonces está en tela de juicio que Jerón no fuera que fuera solo a Turquía perdón a Egipto en 1857 sino también en 1855 entonces por todo el norte de África y por el Levante visitó Jerusalén Acre el yacimiento romano de Balbeck en Siria y el monasterio de Santa Catarina en la provincia del Sinaí y por supuesto Constantinopla y el Cairo estas seis pinturas estos seis lienzos que traigo son de pequeñas dimensiones 23 por 31 tienen los seis la misma medida y los traigo porque es una manera de ver muy bien la forma de trabajar de Jerón de crear bocetos muy rápidos en el terreno en directo y después desarrollarlos ya a mayor gran formato en su estudio de París de hecho Jerón en una de sus cartas tras viajar a Constantinopla en el 57 dijo que Oriente era el más frecuente de mis sueños y esto fue ya algo que no se pudo quitar en el resto de su carrera este cuadro de hecho lo traigo porque en 1879 se vendió creo que a Stewart un gran coleccionista neoyorquino y fue el mayor cuadro vendido por Jerón en la época llegando casi a los 70.000 francos de la época es imposible en el tiempo que me queda hablar de toda la producción orientalista de Jerón un hombre que vivió 80 años trabajó 60 pintó casi 400 o 500 obras más de la mitad orientalistas entonces quiero hacerlo como pone en el título de la ponencia Cine en el desierto una visión cinematográfica lo que para mí es una visión cinematográfica que crea mucha cohesión a su obra y también es una forma muy divertida de ver a un pintor que influenció mucho luego lo veremos en el cine empezamos con esta obra que son Reclutas egipcios cruzando el desierto del 57 de este segundo supuesto viaje de Jerón a Egipto que es la primera obra orientalista que presentaron en el salón donde se ven muchos tipos árabes y donde ya la calidad de Jerón se percibe dando la sensación con la arena esa bruma levantada de la arena de los pasos de los reclutas esa sensación de calor del desierto quiero que nos fijemos en el hombre de la espingarda en primer plano a la izquierda con la espingarda a hombros porque es un hombre que pintó de manera individual en esta obra no acabada como tantas de Fortuny que a su vez está basada en una fotografía de un modelo en el estudio de Jerón esta es una forma muy típica de trabajar de Jerón primero fotografía de ahí un estudio individualizado y de ahí ese personaje incluirlo en una gran obra de mayor formato Jerón como decía antes con la alegoría saliendo del pozo fue un acérrimo defensor de la fotografía de hecho en sus viajes iba acompañado por muchos fotógrafos como Abus Bartoldi que es más famoso por ser el escultor de la estatua de la libertad que como fotógrafo o como pintor que también fue un gran pintor orientalista pues a raíz de este hombre podemos ver como este mismo personaje nos lleva a otras cuatro localizaciones del Cairo y de Egipto esto es lo que quiero ver como una visión cinematográfica creo obviamente aquí que tengamos esa pizca de imaginación que requiere siempre la pintura y que muchas veces se nos olvida este mismo personaje lo podemos ver en tres interiores en una calle del Cairo con unos perros o incluso rezando en el desierto después delante de una gran caravana de camellos Jerón como tantos otros pintores fue un gran retratista de Napoleón aquí vemos a Napoleón con su estado mayor atravesando el desierto y aquí le traigo en un retrato de manera más individualizada que es uno de los yo creo que retratos más icónicos del Jerón conquistador de conquistador entre comillas de Egipto volviendo a este a este retrato no quiero que prestemos atención a Napoleón sino en los jinetes que aparecen al fondo esos jinetes en el caballo blanco y marrón con ese turbante blanco el turbante negro esa tela amarilla porque tres años después Jerón lo que consigue es meternos en el cuadro entonces si estamos viendo aquí a Napoleón de frente tres años después vieron lo que hace es meternos en el cuadro y entonces ya a Napoleón le hemos dejado atrás si hubiera pintado otra obra estaríamos delante del camello del fondo con el jinete de túnica blanca y este cuadro hablando de la mayor venta en vida de Jerón este cuadro es el cuadro más caro vendido de Jerón en subastas por tres millones y medio de dólares hace diez años estuvo cedido mucho tiempo en el Met de Nueva York pero después se vendió y es un cuadro maravilloso porque se ve todo lo que representa el Jerón orientalista las calidades de las telas de las armas de los tipos árabes el misterio con esa persona envuelta en esa tela roja que no sabemos quién es un hombre una mujer un esclavo una odalisca no sabemos quién es la bruma del desierto con los pasos al fondo y ahora salimos del desierto para meternos en un aren un aren que es como decía Francesc es el epítome del orientalismo de la sensualidad que muchos artistas crearon lo que pasa que muchos artistas lo crearon como si fuera algo desde una visión muy bollourística como si nosotros estuviéramos viendo el aren desde el ojo de una cerradura ajenos a la actividad de las mujeres que están dentro del aren pues vemos en este cuadro por ejemplo esos metales esa calidad de ese metal ese brillo tan característico de la pintura de Jerón quiero que prestemos atención a la mujer que está agachada con esas telas azules porque también la vemos aquí esta mujer ofreciendo estas cachimbas estas dos mujeres de esa piel nibea marmorea porque ya Jerón en esta época estaba empezando a trabajar la escultura y se estaba empezando a interesar por la escultura este cuadro posiblemente sea el mejor aren de Jerón donde se ven las calidades táctiles de la piel la madera la taracea la alfombra la luz filtrada como si estuviéramos en los interiores de muchas estancias de Toledo de la Alhambra simplemente una pequeña anécdota este es el único cuadro de Jerón que ha sido robado este cuadro estaba en el ermitas de San Petersburgo y fue robado fue cortado del marco doblado en cuatro como si fuera un mapa y estuvo durante muchos años perdido hasta que fue encontrado creo recordar que en un almacén detrás de unos cubos de basura restaurado y otra vez estaba en el ermitas detrás de tres o cuatro cristales no vaya a ser que se vuelva a robar pues esa mujer aparece aquí en la terraza del serrallo ofreciendo también sus servicios y las cachimbas estas mujeres esta arena es un compendio de todo el orientalismo de Jerón donde se ve la arquitectura lo que decíamos de la luz sombra luz en todas sus composiciones las mujeres desnudas las telas la alfombra la cerámica esa mujer de azul la vemos ahí al fondo en esta otra sala lo que decía antes de la concepción de los arenes de Jerón a diferencia de otros pintores orientalistas es que Jerón nos mete dentro del aren a diferencia de otros pintores que nos hacen un aren y a nosotros nos ponen como si hubiéramos sido nosotros de la croa desde fuera desde una ventana Jerón gracias a una mirada directa desde dentro nos introduce en el aren siendo algo totalmente rompedor que por ejemplo de la croa en las mujeres de Argel también con la mujer que aparece en la izquierda también lo hace entonces es una pequeña referencia homenaje a esas mujeres de la croa y aquí vemos también otra vez como la luz la luz se filtra la tela esa tela roja que brilla mucho más en pantalla que lo que brilla aquí que parece que arde parece plastilina con ese volumen con ese relieve esa mujer de azul aparece también en estos dos arenes y en estos tres tanto ahí al fondo aquí viendo este espectáculo con el marabuz y a la derecha entrando por esa puerta con la luz cayéndole en el rostro y con esa mujer que nos vuelve a mirar y nos vuelve a introducir en el aren entonces quiero a través de estas ocho obras de estas mujeres de esta misma mujer por estas ocho estancias podemos pensar que son fotogramas de una misma película y que gracias a esa mujer estamos recorriendo las diferentes estanzas de una misma sala de baños de un gigantesco salón de baños y vuelve a pedir un poquito de imaginación entonces podemos pensar que esa mujer con la que viajamos a través de estos cuadros es esta mujer que Llerón después pinta individualizadamente esta mujer nubia salimos del aren y volvemos otra vez al cairo vemos a este joven con estos dos camellos descansando aquí prácticamente otra vez con esta profundidad de campo que da esta luminosidad y a este joven le vemos apareciendo al fondo ya montado en el camello apareciendo al fondo detrás de este señor ciego que está siendo ayudado por esta joven de rostro de aspecto muy clásico todavía muy rafaeliano es algo que Llerón nunca perdería este cuadro ya es de 1900 Llerón moriría en 1904 es algo que nunca perdería esos tintes académicos y esa tradición renacentista italiana en muchas de sus obras pues ese joven de los camellos del fondo ahora está fuera de la ciudad y está aquí sentado en primer plano con otro descansando y en este cuadro también vemos a la mujer de azul que parece que iba a recoger agua para volver otra vez al aren para ofrendérsela a las mujeres el nombre de pintor holográfico de Llerón no es solo por la capacidad de captar los tipos árabes y los tipos físicos sino también porque se basa apoyado tanto en la fotografía como en sus vivencias personales en la arquitectura es un elemento muy importante de Llerón y así vemos este fondo este elemento es un elemento real que hay en el Cairo que es una parte del complejo funeral de los sultán Caipay que ha sido recientemente restaurado en 2015 después de pasar muchos años al intemperie dejado de la mano de Dios o de Alá y a ese joven le vemos aquí en este oasis volviendo con otros camellos este precioso oasis que está en Boston antes de volver otra vez al interior del Cairo y verle ahí al fondo entrando por esa calle en este cuadro que crearon de esta mujer esta mujer es un almé que es lo que eran las cortesanas en Egipto a principios de siglo que ofrecían sus servicios no solo sexuales ofrecían sus servicios entretenimiento a cualquiera que quisiera pagar por ellos este cuadro se puede ver la calidad y la capacidad técnica de Jerón en ese velo transparente tanto que le cubre la cara verde como que le cubre el cuerpo y en esa tela esa tela que es que parece un alto relieve renacentista de hecho esta obra pertenece a una colección privada española y estuvo el año pasado expuesta en la Alhambra en la exposición de Odaliscas pues esta mujer podemos verla aquí en este balcón asomada con una rocha en la mano y aquí a la izquierda la vemos otra vez en la calle sentada con la rocha ya en el suelo algo que puede ser muy simbolista de que posiblemente haya podido acabar su servicio y vemos en estas dos obras vemos casi la misma configuración tanto sentada como de pie la misma configuración de esta almé en este caso a la izquierda con una asisa y a la derecha con un jarrón y una pipa en la mano con el contraste lumínico luz sombra luz que consigue Yerón para crear esa profundidad en las calles del Cairo ahora me salgo un momento del orientalismo para ver la capacidad cinematográfica de Yerón que se ve perfectamente en este cuadro de Pygmalion de Galatea Yerón se personificó mucho se sentía muy atraído por la figura de Pygmalion que era un noble que no encontraba el amor entonces esculpió a una mujer para casarse con ella entonces Afrodita por pena hizo que la mujer cobrara vida Yerón pintó la obra definitiva de espaldas pero también pintó un boceto de frente de la misma escena entonces lo que consigue es que tengamos las dos escenas las dos visiones antes a ver si no desaparece antes de trabajar el bulto redondo que era lo que estaba haciendo en la época entonces Yerón nos da dos planos en la pintura y el bulto redondo creando un movimiento terriblemente dinámico incluso en el plano antes decíamos que hacia 1880 Yerón fue uno de los pintores si no el pintor más famoso de la época y esto se debe a que en 1863 se casó con la hija de Dol Guppil que era un coleccionista y un marchante de arte parisino que a raíz de la eclosión de la fotografía empezó a crear fotografados de obras de arte de muchos pintores Yerón Fortun Baudré Mariano Madrazo perdón un montón de pintores Entonces estos fotograbados que eran tamaño folio eran obras de Yerón de este tamaño un poquito más grandes se expandieron como la pólvora y entonces llegaron a Estados Unidos de esta forma y así los coleccionistas se vieron atraídos por la pintura de Yerón Como decíamos antes fue tildado de pintor etnográfico y también se le catalogó como pintor realista cosa que él estaba totalmente en contra estaba en contra de todas las corrientes pictores que surgieron en el siglo XIX ya que él estaba aferrado al academicismo Entonces recibió muchísimas críticas por estar de hecho se le llamó reaccionario estaba anclado en lo que se creía que era algo ya pasado ¿Y qué es lo que Yerón hizo con sus críticos? Pues cortasles la cabeza Los rostros de muchas de estas cabezas son críticos y periodistas que estaban en contra de Yerón Entonces él la mejor forma que tenía de defenderse era atacando Pero Yerón no era el enemigo público número uno En 1863 el jurado oficial del salón expulsó a un número inaudito de pintores del salón por cuestiones estéticas cosa que enervó a los pintores que sí eran aceptados por el salón oficial y entonces creó un conjunto de camaradería para defenderlo Aún así a raíz de Luis Napoleón el salón creó un salón paralelo que fue el llamado salón de los rechazados donde las obras más famosas expuestas ahí fueron estas tres de Manet este tríptico de Manet y aquí es donde Yerón y Manet se aliaron no duraría mucho la alianza y Manet dijo exponer es encontrar amigos y aliados para la lucha Digo que no duró mucho la alianza porque ese salón fue el germen del impresionismo un estilo que Yerón decía que era una basura así tal cual dijo que era una basura y de hecho cuando murió Kelvot uno de esos alumnos que se entroncó con la corriente impresionista al morir Kelvot muy joven lo legó todo al Estado francés y él en unas cartas dijo al Estado que no podían aceptar semejante basura que qué iban a aprender los estudiantes si el Estado aceptaba esto Entonces Yerón estuvo en contra del impresionismo lo que duró su vida de 1872 que surgió el primer cuadro impresionista que da el nombre al movimiento hasta que murió y como hizo antes cortando la cabeza pues la mejor forma de defenderse era atacando que Monet pinta un amanecer yo también pinto un amanecer lo hago desde mi desde mi academicismo desde un academicismo ya un poco orientalista que lo pinta sobre el mar y yo lo pinto sobre el mar también pinto un amanecer sobre el desierto con esta grandísima caravana que aún así seguís metiéndoos conmigo porque soy un reaccionario pues yo pinto un amanecer y estoy aquí esperando como un león un león que es un animal que obviamente por su nombre Jean-Leon-Jerome es un león un animal con el que sentía mucha afiliación de hecho lo pinto en innumerables ocasiones y aquí volvemos a hablar un poquito más de cine ya para acabar antes de que me reñacurro volvemos a hablar un poquito más de cine si todos hemos visto alguna película de Disney o sea nos va a venir el rey león aquí pero no solo Disney se fijó en los cuadros de Hierón también en obras mitológicas muchos directores de cine vieron un filón una inspiración en esta en esta película de Mario Camerini con Kirk Douglas haciendo Ulises vemos como parece que el director vio el cuadro y dijo pues lo tengo que hacer punto por punto y si hay una temática que influenció tremendamente al cine una temática de Hierón que influenció tremendamente al cine si esto quiere pasar es Roma aquí vemos la Julio César de Josep L. Mankiewicz con la muerte de Julio César que es uno de los cuadros más famosos de Hierón que nos da otra característica de Hierón que es la representación del instante después la acción ya ha terminado Julio César está a los pies de la estatua de Pompeyo ya muerto y los asesinos están saliendo entonces nos da pie a decir hemos llegado tarde ¿qué ha pasado? ¿quiénes son? entonces es algo muy dinámico que crea Hierón en un plano en una imagen estática también vemos en Benur la carrera de Cuádrigas incluso vemos como William Wyler es que parece que se fijó en los caballos y colocarlos en el mismo orden los negros por fuera y los caballos blancos por dentro aquí un pequeño apunte para crear las construcciones del Palatino Hierón acudió a William Leduc donde el conocimiento del arquitecto o lo que él creía que era el conocimiento romano de la arquitectura por entonces hizo que configurara la colina del Palatino de esta manera los gladiadores de Espartaco de la Gator por supuesto pero no solo la pintura influenció en el cine también la escultura parece que aquí cuando Máximo dice ¿os habéis divertido? lo está diciendo también la escultura pero bueno ya hablaremos de Roma en el seminario que toque para acabar ya sí que son dos minutos esta ponencia se llama Cine en el desierto y no hay mejor forma de ver estas obras que el movimiento y no hay mejor forma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.